Ok, esto es los estafadores artificiales de I.A. y cómo evitarlos de Kukiguin, la reina gallegos. Investigación, yes. Va a hablar del caso de los uncanum pas. ¡Hola de nuevo gente que pone la palabra paint en paint! Espero estén muy bien porque con lo que les contaré hoy definitivamente van a sentir dolor si son artistas. Verán, vi un caso muy penoso y no he podido sacármelo de la cabeza hasta que lo plasmaré en un video porque de cierto modo cada video es como un lienzo, solo que este comenzará como una especie de funa. Hace unos meses recibió un mensaje directo en Twitter de parte de una artista y diseñadora llamada Bella ofreciéndome comisiones por ser streamer, como un banner, un render 3D de mi avatar, emotes y otras cosas ya que en eso decidí especializarse con su portafolio. Al principio no le di mucha pelota porque de todos modos yo soy mi propia artista, la que se hace a sí misma. Sí, honestamente es un poco raro preguntarle esas cosas a Kuki, la verdad. ...propias cosas, pero igualmente tenía curiosidad, así que me metí a su perfil. Y que no tan grande sorpresa me llevé al darme cuenta que el perfil de Bella se dividía en arte robado e imágenes hechas en inteligencia artificial. Y seguramente solo habría pensado que era un imbécil echando tiros al aire hasta que vi algo que retuiteó. Una de sus comisiones terminadas. Y entonces ahí se me fue el estómago al piso. Varias personas en serio le pagaron a Bella por una imagen hecha en IA. Maldita sea. Entonces que corro a responderle su mensaje netamente para confrontarla. Fijiendo a Demencia al inicio. Ahí está. Listo. Va a comenzar otra pelea innecesaria de internet con un random que nada tiene que ver con ella. ¿Ves, Kuki? Para luego ir despotricando cada una de sus piezas robadas y claramente sus comisiones fantasmas. Al principio ignoraba mis mensajes y se hace la pendeja. Pero al darse cuenta que no iba a caber dentro de su estafa, no solamente me insultó sino también me bloqueó. Vaya profesionalismo, Bella. Muchas gracias. Jódete. Pero en fin, luego de encargar a la supuesta diseñadora cobarde, le escribí a la pobre estafada principal para darle las malas noticias de lo que había pasado. Le mostré mi conversación con Bella y le expliqué lo que era una IA, ya que al parecer no estaba muy al tanto. Ella le había pagado 42 dólares a la infeliz. Y si bien ella misma no se lo tomó muy personal ni se exasperó por haberse quedado sin dinero y sin arte, me quedó el mal sabor de boca. Bueno, si estaba feliz con el resultado, el precio si estaba demasiado alto, pero supongo que para ella fue un plan de, bueno, la imagen está bien. Chica es una streamer pequeña que se ilusionó mucho con su primera comisión. Merecía algo hecho para alguien real. Alguien que le importe una mierda lo que estaba haciendo. Pero así mismo también me dejó con una duda encima. ¿A cuántas personas más les ha de pasar este tipo de cosas por no saber comisionar? Así que hoy les daré toda una investigación al respecto, tratando de no dejar ninguna piedra sin voltear para que los siguientes no sean ustedes. Pero antes de eso y darles más detalles de esta investigación, ya se la saben. Este video está auspiciado por EBAC, una plataforma enfocada al saber de la que deben saber. Ciertamente EBAC es una plataforma muy buena que debe ser escuchada. No lo digo porque a mí también me patrocine. Lo digo porque es un buen trabajo. Sí, esta se volverá la frase recurrente de este sponsor. Me gustó el video anterior. EBAC ofrece cursos variados desde diseño, programación, gaming y más. Y así mismo viene con unidades bastante completas. Como por ejemplo, en el curso que escogí se toca el tema de portafolio y comisiones. Bastante útil con este asunto, ¿verdad? Y si el contenido amplio y la libertad de tiempo no son suficientes, al terminar el curso tendrás una certificación y ayuda para elaborar dicho portafolio. Así pudiéndote adentrar en el campo laboral. Entonces, si todo esto les llama la atención, usen el código QUIN55 para tener un 55% de descuento en el curso que escojan y unas felicitaciones de mi parte. Hablo en serio. El enlace estará en la descripción por si no le temen al éxito. Y con eso dicho, muchísimas gracias de nuevo EBAC por promocionar este mártir de canal. Ok, ahora que ya hablamos de teoría, es momento de ensuciarnos las manos. No, este es el sponsor del video. Es importante porque gracias a él, una persona puede tomarse el tiempo suficiente para poder sacar lo que él quiere de la forma que él quiere. Así que déjenme. Porque créeme, YouTube paga una mierda. YouTube no paga nada. A no ser que hagas contenido constante, mejor ve consiguiéndote otro trabajo, baby. Darles detalles de por qué todo esto. O a no ser que seas algo aparte de un latino. Mentiroso, lo digo completamente, en serio. Lo que te pagan en Latinoamérica siendo YouTuber es absurdamente poco comparado con lo que pagan en el resto del mundo. Fácilmente una persona con mis números, que sea de Estados Unidos, estaría ganando como unas tres veces más que yo. Y si ya estamos hablando de Asia, ni hablemos. Esta situación despertó mis alarmas y no es el comportamiento real de un artista. Así que, lo crean o no, cada vez que vean un sponsor, por favor, no se lo salten. Es importante, esto ayuda más a tu creador de contenido de lo que puedes llegar a imaginar. Porque de esto, Kuki va a sacar más dinero que las miles y miles de reproducciones que podría llegar a tener este video. Primero, su foto de perfil y banner no tienen absolutamente nada que indique que es una artista. Su banner es simplemente una cosa genérica, que de hecho se nota que es una foto captura. Y su foto de perfil es la de una chica que claramente no es ella, ya que encontré la misma por coincidencias de Google. Incluso valjo el tag de ocho ideas de chica fake. Segundo, se acercó a mí a ofrecerme comisiones. Pero a sí mismo no tiene una tabla de comisiones a la vista en ninguna... Sí, se nota que solamente estaba mandando mensajes a lo loco a ver si alguna de las personas decía, ok, vamos a darle. ...aparte de sus redes, tanto en Instagram como en Twitter. Esto es una red flag porque casi nunca verán que un artista vaya de puerta en puerta ofreciendo comisiones. Y mucho menos sin una tabla de comisiones. Netamente por el hecho de que la conversación se alargue esperando por una respuesta a la otra persona. Y mucho menos se van a enfocar neta y exclusivamente en streamers. Si fuera el caso, ¿por qué los buscarían de esa forma? Los streamers y youtubers relativamente grandes ya suelen tener a alguien de confianza. Yo tengo como a siete personas que me ayudan con algunos dibujos. No estamos en los cincuentas para que existan los vendedores puerta a puerta. Tercero, hay cero consistencia ante sus trabajos. Unos de ellos son emotes animados que parecen utilizar vectores, pero también tenemos piezas enteras hechas con cel shading y otras tienen renderizado. Unas tienen líneas fuertes, fluidas y semejantes al graffiti con piezas que son grandísimas en detalles y otras son más uniformes, con elementos más sencillos o tiernos. Y otras de plano ni siquiera son de dibujos, sino logos o tipografías. Irónicamente, lo único que tiene consistencia entre lo que sube es que no suelen tener fondos o si los tiene, son estúpidamente genéricos. Y cuarto, se ofrece desesperadamente en todas y cada una de las cosas que sube con un montón de hashtags y menciones a cualquier cuenta de promoción de artistas. En especial tiene hashtags con piezas que no tienen relación con... Son muchas red flags, muchísimas red flags. ...con lo que las taggea. En esta vemos emotes de un gatito y sin embargo añade el hashtag de D&D. ¿En qué parte se ve que tenga relación con un personaje de rol de calabozos y dragones? Ah, pero no crean que eso es todo con Bella, porque voy a concluir con un examen de su perfil. Digo, ella misma me invitó a que vieras. Me encantaría poder ser como Kuki, simplemente responder un mensaje en Twitter y ya saber que tengo contenido para un video. 22 minutos, además. Tu trabajo. Entonces, ¿por qué no lo vemos más de cerca? Porque créanme, será rápido. El 80% no le pertenece. Chingón. Lo primero que Bella subió fue un banner. Lo ignoraré netamente porque sé que hay páginas que permiten hacer banners de este estilo. Igualmente, de todos son los más superfluos. Puedes. No, técnicamente no puedo, a no ser que me escriba Erebus o algo así. En realidad. Entonces, continuamos. Por ejemplo, este Joker es arte robado. Al igual que este gorila, este tigre, este logo de Fiverr, este dragón, este otro logo de un equipo de eSports, esta águila, esta máscara de zorro japonés de la princesa Mononoke, este ninja, este otro logo, este panda, este otro dragón, este fanart de Tupac, este Pokémon, este otro tigre, este panda, este gato y este fanart de Rafael. Todos estos, sin excepción, los encontré solamente metiéndome en la búsqueda de imágenes en reversa de Google. Y eso, sin contar estos emotes de artistas específicos como estos emotes de Pokémon de Kellyard y estos otros de Nelópolis. Los faltantes que no me levantaron algún tipo de coincidencia en la búsqueda de Google, igualmente tienen una calidad malísima, casi como si también fuesen una fotocaptura. Estos emotes de Pepe de plano son trazados de todos los memes que puedan encontrar de Pepe. Y este gato que supuestamente son emotes, se nota que son artes trazados de otras partes sobrepuestos encima con la cara del gato. E irónicamente, es lo único que me atrevería a decir que Bella sí hizo por su cuenta hasta cierto punto. Sin embargo, si me han de pedir un veredicto. Es obvio, el agua moja, el fuego quema y esta persona es una estafadora, es una maldita farsa. No hay una sola cosa real en este maldito perfil. Y si pudiese penalizarlo de alguna manera, sería denunciándole a sus redes para que deje de hacerle esta cagada a un montón de personas que no saben a quién le están confiando su puto dinero. Aunque no sé si siga activa porque lo último que posteo fue hace un mes, curiosamente en mi cumpleaños, pero eso no quita mi punto. La cuenta ya no debería existir. Mínimamente por las personas a las que se llevó por delante. ¿Cookie? ¿Te estás peleando con un fantasma? Y ahora, yo sé que Bella no es la única cuenta falsa hecha por un estafador que usa este modus operandi, ya que poco después me llegó una cuenta igual a esta en Instagram, bajo el mismo gancho de ser un diseñador para streamers. Solo que a diferencia de Bella, es un peor mentiroso, porque cualquiera con sentido común podría saber que lo que tiene en su portafolio es la misma basura con IA, solamente que con más monas chinas. Pero no por estas cosas es menos importante tener a estos tipos en cuenta y saber a quién carajos le están dando plata. Entonces les haré un repaso muy rápido con unos cuantos tips. Lo más probable también es que esas cuentas estén automatizadas, como pasa con un montón de canales de YouTube, en el que incluso ya hasta los videos que hacen están automatizados. Solo topaste la suerte de encontrarte con uno que de hecho, pues, sí respondió por alguna razón. Que este es el tipo, este, automatiza los mensajes y él mismo se encarga de leer las respuestas y cuando leyó las tuyas, pues, hizo el berrinche que hizo. Si lo que quieren es un... Por desgracia, esto se está volviendo muchísimo más común de lo que podemos llegar a imaginar, debido a que las sillas se están facilitando un montón este tipo de trabajos. Es una pena. Una enorme pena. Un poquito hecho por alguien que sí sea una persona real. De hecho, lo que va haciendo, quienes más están sufriendo son los canales de ciencia. Debido a que es bastante fácil simplemente programar una IA para que recopile el dato random de internet, haga un video sencillo con una edición súper básica y lo resuba. Y ya está. Pero como la IA realmente no checa las cosas que revisa, ni tampoco se encarga de darse cuenta de que, oye, esto no lo he inventado yo, porque algunas veces la IA simplemente se inventa cosas para intentar darte una respuesta, pues, terminas dando un montón de datos que suenan verídicos, pero en realidad son completa basura y que no tienen absolutamente nada que ver. Pero la gente va allí buscando, pues, algo científico y termina saliendo con puras tonterías en la cabeza pensando que son verdad. Primero, revisen las plataformas especializadas en lo que consta a portafolios de artistas. Sí, la desinformación en ese sentido se está poniendo muy, muy seria. Como lo son ArtStation, Vigen, Ko-fi o Vihans y lo que... Hay un youtuber que se parece bastante a Thor, por cierto, que hizo toda una investigación sobre ese tema y descubrió que estos canales son, pues, básicamente controlados por un grupo de personas y ya está. Pero que eran docenas y docenas de canales con el mismo logo, las mismas voces, en la misma edición, los mismos temas, siempre yendo a lo que más suena, hablando de Elon Musk, hablando de otros científicos importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Salió todo a la luz y, pues, hasta el día de hoy no sabemos si YouTube realmente ha hecho algo sobre eso. Porque está afectando un montón de gente. Thor, sí, es el tipo que hizo famoso el meme de moviendo el corazón del demonio con un destornillador. Básicamente, él creó ese meme. Lo que necesitan es algo más hacia el diseño. Segundo, si no quieren salir de las redes sociales conocidas como Instagram o Twitter, traten de seguir y tener en cuenta a varios artistas con anterioridad. No solo porque, honestamente, yo estaría... ¿Cuál? Deme un segundo. Este meme. Que ha salido en mil formas distintas. Check this kid. Ja, 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 ja. Check this kid. Check this kid. Ya volvió su cabeza. Memardo, sí. Núcleo, yes. El demon core. Preocupada de que no siguieran algún artista y tengan la intención de comisionar. Hacer comisiones a ciegas. No lo conocía. En serio, es un memazo. Todo el mundo estaba haciendo su propia versión de yo con el demon core. ¿En serio no lo conocían? Aquella otra que me encanta. Las épicas batallas del friquismo. El demon core. en serio no le suena lo siento leo tengo no es nada bueno que se siente ser el segundo furro enfoque nunca va a ser una buena idea ya que si no van a dejarse empaucar de alguien que va a llegar a sus dm ofreciéndoles comisiones sin que hayan expresado algún interés antes créanme insisto casi ningún artista hace eso de mandar mensajes al dm porque esa táctica no gana clientes si no los ignoran los mandan a la mierda con insultos tercero tampoco recomiendo que anuncien que están buscando comisiones sin tener una idea de qué artistas pueden tener en mente porque twitter especialmente está lleno de cuentas bot diciendo ser diseñadores por ejemplo si lo que desean es alguien que dibuje chivis o imite algún estilo en especial que les guste intenten buscar a través de esas palabras clave hasta el día de hoy no he logrado encontrar a alguien que puede imitar el estilo el estilo bíblico sé que debe haber quizá no he buscado con fuerza pero me encantaría que alguien puede ya saben de las viejas pinturas bíblicas de los viejos cuadros bíblicos para poder hacer uno del penchoncho project cuarto incluso quiere tener todavía más garantía de a quién comisionar busquen comisiones de emergencia porque matan a dos pájaros de un tiro y pueden ayudar al artista que necesita ayuda inmediata y también tener la transferencia de en qué condiciones estará trabajando además de que la vasta mayoría de esos artistas no manejan números muy grandes y esos granitos de arena nunca van a sobrar quinto con todo lo que he dicho hasta ahora sobra decir que es esencial mirar la cuenta del susodicho artista el dinero no va a salir corriendo del bolsillo por darse una pasada ni tendrían que hacerlo háganlo con calma analicen claramente las piezas que vean por su consistencia si alguna les hace saltar sus alarmas o sólo quieren cerciorarse pueden hacer una búsqueda de imágenes por google al menos sexto otra cosa más es que la vasta mayoría de estos artistas tendrán una tabla de comisiones clara y concisa respecto a lo que pueden ofrecer y lo que no desde arte estático animaciones modelados 3d o rigueo el cielo es el este es la razón por la que muchos artistas no suelen despegar muy fuerte porque porque algunos cobran demasiado por su trabajo y otros cobran muy poco es muy difícil para un artista realmente evaluar cuál es el precio de su trabajo porque tiene que ser no puede ser demasiado bajo para que valga la pena pero tampoco puede ser demasiado alto porque si no nadie te va a te va a comprar y algunas personas que tuvieron un trabajo y dice ok esto debería costar cinco dólares y te están cobrando 50 y es como que jajajajaja límite ningún artista que quiera ganarse el pan de cada día no soy artista pero trabajo con varios de ellos tienes abiertas va a complicarse y me ha tocado de todo de todo la vida en hacerse la labor netamente desde mensaje privado aunque lo que sí puede pasar es que hayan artistas que no tengan una tabla porque ya tengan otros trabajos estén o si con cada artista que he trabajado de una forma u otra han terminado haciendo porque es el secreto para triunfar en internet ocupados o simplemente no quieran hacer comisiones sin embargo si no quieren quedarse con la duda nunca sobra preguntar séptimo dentro de las especificaciones sean súper claros con lo que quieren sin dejar cabo suelto sí y traten de no pedir demasiados cambios sobre la marcha porque algunos artistas cobran por esos detalles ya que bueno la mayoría de las veces de tú eres el cliente estás pagando por un servicio puedes ponerte exigente no tengas miedo pide exactamente lo que tienes en tu cabeza y sea lo más claro posible pero mismo tiempo lo más detallista posible créeme el artista va a agradecer una sesión de un solo día de él esté escuchando tus tonterías a tener que repetir la una y otra y otra y otra vez en reser buena parte del proceso lean bien las reglas estipuladas por los artistas si el artista si no tienes si crees que este no tienes mucho ya sabes si no tienes mucha confianza en que el artista vaya a poder hacer un trabajo puedes pedirle un boceto rápido pídele un boceto rápido algo que pueda hacer unos 15 minutos para ver si más o menos está captando tu idea y si te gusta pues venga proseguimos si no no si puedes pagarle una parte de una parte después pues mejor dice que no hace cierto tipo de cosas no lo intenten presionar de hacerlo porque de todas maneras el artista perfectamente puede negarse y ya y también tengan en cuenta que si la comisión que ustedes quieren se va a utilizar de manera monetaria o publicitaria para cosas como mercancía el precio puede y va a subir si completamente de acuerdo se tiene que pagar un extra en caso de lo que estás haciendo sea para una campaña publicitaria o para lo que sea incluso no ser claro que el artista tener el permiso para usarlo sin necesidad de un extra pero normalmente se tiene que pagar una comisión más que les piden regalías y no están dispuestos a hacerlo no se moleste octavo incluso si pueden hagan un boceto de lo que quieren tener para que el artista tenga una idea aún mejor de qué hacer y no tiene que ser la cosa más artísticamente bonita porque a ver para eso le están comisionando pero si quiere que sea entendible aunque sean palos y bolitas porque sin ofender a algunos clientes a veces solo por descripciones en texto no se entiende una verga de lo que quieren noveno a la hora de cuadrar la comisión como tal lo más común es que el pago se realice primero y luego se entregue la pieza de todos modos intenten preguntar al artista cuánto tiempo podría estar ahí es donde yo discrepo si es posible envíale una parte del pago porque ya me ha pasado que le pagas al artista y éste se hace el loco siempre siempre si no acepta te pago después del trabajo o te pago después de ver el boceto es te pago una parte ahora y te pago el resto al terminar porque nunca sabes con qué persona estás tratando te van a funar leo de nuevo yo estoy hablando como cliente y como cliente me ha pasado que le he dado mi dinero a una persona y no me ha hecho el trabajo y es por eso que yo tengo esa esa regla no solamente por el proceso a los artistas le parece mal lo siento así como yo trabajo eso que tenga el trabajo como tal sino también por la lista de espera que pueda tener ya que no ser claro que sea una persona de confianza es una persona de confianza pues adelante ya tienes un tiempo trabajando con esa persona pues venga pero si es alguien completamente nuevo le acabas de hablar es en plan de hoy es la primera vez que estoy teniendo contacto con este otro ser humano pues sí ve con cautela dame un boceto para ver si estás captando mi idea este te pago la mitad ahora o si se puede te pago la mitad pago después del trabajo que ya desde el lado del artista pues él también puede sospechar en esta parte pero yo creo que mitad mitad es lo mejor siempre van a ser el único cliente que tenga ese artista décimo no tengan miedo en preguntar detalles de la comisión si lo que quieren es seguridad por parte del artista pueden pedir avances o actualizaciones si sienten que el tiempo suficiente ha pasado eso sí tengan en cuenta que si piden algo tan simple como un chibi o un icono obviamente se va a tardar menos de lo que se puede tardar una pieza completa con fondo elaborado 8 personajes y otro montón de detalles que van a tomar por lo menos unas 2 semanas y eso por tirar un límite de tiempo apresurado y saben cuál es otra muy buena manera de saber si están lidiando con alguien real que no le va a molestar mandarles avances de lo que están haciendo de actualizaciones alguien que usa ya no les va a mandar propiamente una actualización de cómo va el proyecto porque te va a enviar el dibujo a los minutos siguientes muy probablemente si es que si quiera mandar algo así que tengan cuidado con eso en general tratan todo con mucha amabilidad porque ser cliente como detectar una IA número uno se nota es un estilo que cualquiera puede darse cuenta y tiene errores muy claros y número dos es extremadamente rápido es extremadamente rápido ya está Leo pero pon no por así también no los vuelve dueños del tiempo del artista para sí mismo tampoco hay que dejarlo pasar porque finalmente estamos hablando de un trabajo lo siguiente que voy a decir lo digo por mí como artista en serio no tengan vergüenza de escribir si aún no tienen la comisión algunos de nosotros somos un maldito desastre en términos de organización y precisamente nos serviría el curso de back ya saben que un 55% de descuento si lo usan necesitamos las manos no lleno tanto las manos eso se está corrigiendo y dependiendo de la persona a la cual contrates pueden hacer auténticas maravillas me ha tocado conocer a varias personas que están trabajando con ellas y su trabajo es simplemente espectacular yo no siento que haya ningún problema si tú sabes que le estás encargando ese trabajo a alguien que trabaja con ellas si te da si te entrega el producto que tú estás esperando pues ahí va solo de nuevo el problema aquí vuelvo y repito es el mismo de todos el precio es saber cuánto tienes que pagar 40 es demasiado para lo que le dio eso fue una completa estafa pero también recordemos que hubieron personas que le cobraron 50 mil dólares por tres minutos a ver valet para hacer esa cosa de charly persiguiéndolo ellos no usaron guía pero tampoco vamos a decir que hicieron un precio justo cosas que debemos es vergonzoso para ambas partes y bastante pero es un mal necesario porque eso puede pasar que no esté anotada o se haya perdido entre otras comisiones no veo porque es un mal necesario es algo que tienes que hacer oye mi trabajo y lo que te pedí claro pedirlo de buena manera oye amigo o amiga me puedes dar un adelanto o como va el proyecto te he dado dinero por mucho que te haya dado la mitad es dinero así que merezco ver el resultado de nuevo derecho de consumidor y no hay nada peor que sentir el vacío en el estómago de haber dejado trabajo pendiente y si hablo muy en serio si le debo una comisión a alguno de los que está viendo este vídeo por favor mándenme un mensaje en directo en donde sea inmediatamente onceavo el artista se ha demorado demasiado tiempo en entregar la comisión o se hace muchas largas para hacerla en ese caso hagan un sistema de tres strikes de actualizaciones pregunten tres veces por la comisión porque una vez puede que sea normal una segunda estadiosa pero entendible y una tercera ya las que están tomando del pelo y de ser el caso deben pedir un reembolso en cuantos intentos seguramente te va a dar el reembolso claramente lo va a hacer palos recomiendo que hagan esta medida entre uno o dos meses con cada advertencia ya que es un tiempo prudente para saber que ha pasado o pueden ser tres meses o pueden ser seis y algo preciso porque sé que algunos pueden que sean muy impacientes y ya quieren adaptar el sistema en cuestión de semanas y doceavo que pasa si el artista no da señales de vida con la comisión o se dieron cuenta de que hubo alguna estafa por medio y esta persona no piensa dar un reembolso ahí es cuando es mejor llevarlo al campo público para evitarle el dolor de cabeza a otras personas porque no nos vamos a mentir hay gente que no le jode hacer estos torcidos a los demás como por ejemplo Bella en sí el mundo de las comisiones desde ambas caras de la moneda es un asunto algo peliagudo pero no imposible de manejar y así como hay responsabilidades desde el punto de vista de los comisionados los clientes también tienen las suyas así que tomen en cuenta esos detalles si quieren no le vas a pedir a un artista que te recree a la perfección lo que va haciendo la última escena pero con personajes de yo que sé Paw Patrol y esperar que lo termine en dos horas tampoco se pasen chicos tenle su tiempo a los artistas a los artistas que rondan en internet porque créanme que los buenos artistas no son pocos me encantaría poder profundizar con lo que concierne a las comisiones desde el punto de vista del artista igualmente pero les seré sincera detectar un estafador de artistas es algo más complicado pero esperar seis meses por un trabajo depende del trabajo también de nuevo si lo que le estás pidiendo es quiero un dibujo a escala realista de lo que va haciendo los genitales de Kenji West bueno quizás le tome un tiempo pero seis meses por el amor de dios complicado es un artista no te estoy pidiendo que revivas a los muertos es estafador por el simple hecho de que hay demasiadas formas en las que quieren tomarlo pensando en dibujos claro estamos hablando aquí de gente que hace dibujos ya si es animación y otra cosa pues se puede ir hablando en partes el pelo con su trabajo y nos quedaríamos aquí todavía más tiempo entonces por el momento me guardaré este tema para otra ocasión más adelante y les recomendaré de nuevo que le den una revisada al curso de Bach y se den una idea de lo que conlleva otras partes de buscar trabajo con arte ya saben por la titulación y por la ayuda del portafolio código Queen55 para 55% de descuento pero ya hablando en serio y para concluir que opino sobre las imágenes generadas en IA a ver creo que es hora de decir que personalmente no las veo como arte de ningún tipo y de ninguna manera se nota no existe tal cosa como arte de IA ni tal cosa como fanart de IA puedo sentir como una IA se va dibujando el bigotito ahora mismo ¡no! no, Cuki ¿qué has hecho? que eso implica desde su nombre que debo concederle algún valor artístico que no le tengo Claro, hay imágenes graciosas hechas con IA, se prestan para memes absurdos y en el caso más amable, la IA es una herramienta para usos y casos específicos donde tampoco pienso satanizar a todo el que la utilice por diversión o por complicarse un poquito menos la vida si no tienen con qué encostear a un artista. Porque al final del día y después de tanto haber ahondado en este tema, las comisiones son un lujo y no una necesidad. Todas las partes implicadas en este proceso monetario lo saben. Con eso dicho no nos digamos mentiras, quien quiera tratar de equiparar la IA con el trabajo de una persona o incluso quiera pretender ganar dinero con ello además de ser pretencioso y estúpido por creer que alguien pagaría por pronto que cualquiera pueda describirle. Bueno, de nuevo, tomando en cuenta que hay personas las cuales han logrado utilizar la IA para mejorar sus trabajos de manera espectacular o directamente están utilizando programas especiales para ir mejorando las imágenes generadas, si a una persona le gusta ese estilo nuevo que se está creando, tiene todo el derecho de contratarlo siempre y cuando el precio pactado sea justo. No voy a decirte que es arte, pero si es lo que le gusta a la persona, adelante, ¿por qué no? Y para qué mentirnos, la IA cada vez está mejorando más y más y más, por lo que podría ser trabajos que normalmente tomarían meses sin hacer cosas de horas. No le falta ética humana básica. Porque, seamos honestos, varios proyectos se retrasan exactamente por eso. Tomar la ruta fácil siempre iba a ser tentador, pero siempre quedará y se va a sido de un trabajo real al que sí puedes indicarle qué cosas quieres cambiar mientras que la IA solo puede asemejarse. Por ejemplo, todo esto que han oído si bien es un texto speech de mi voz. De nuevo, depende con quién estás hablando, es lo mío que con un artista. Si contratas a una persona que recién se está metiendo en IA, pues vas a tener un resultado de mierda. Pero si contratas a una persona que ya tiene una experiencia y conocimiento técnico para poder explotar lo máximo que puedes, puedes sacarte como el tipo que básicamente utiliza las voces de MrBeast para sus videos y la gente como que, oh por Dios, es MrBeast. Es lo mismo, depende de a quién estés buscando, depende de a quién le, con qué persona termines. La diferencia es que como es una tecnología muy en pañales, es difícil encontrarse a alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Pero de que hay, hay. Y en Latinoamérica, sí. Leo, eres muy proía. Solo digo que si hay una herramienta y la gente quiere usarla, dejemos a la gente usarla. No estoy diciendo que soy proía, ya quemen a los artistas. Solo digo de que, pues, oye, también satanizar una herramienta que se va a hacer más popular con el tiempo es simplemente voltear la cabeza, cerrar los ojos y hacer la, 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 contra algo que está pasando a tu alrededor. Así de decirles que suene... Es una herramienta. Como si me quejara de mi celular. Aunque el día de Mana no me volviese una floja de mierda que no quiera grabar, ustedes se darían cuenta que no soy yo por esto. Ya que si la IA de Kukibo tuviera que opinar al respecto, diría esto. Es un tema bastante complejo e interesante. Sin embargo, como una voz, puedo decir que el arte hecho por personas es superior. Ya que tiene el factor humanidad que hace que se logre una conexión más fuerte entre la obra y la persona. ¿Lo ven? ¡Me dio la razón! Y eso es lo nuevo. Es más que nada por el sentimiento de logro de una persona. Y porque la IA, pues, todavía dibuja a Will Smith comiendo pasta. Pero siempre va a ser más increíble ver una persona que logró animar una escena de pelea de una forma espectacular a ver una IA haciéndolo. Porque va a ser, pues, o claro que lo hizo bien, es una computadora, ¿qué más da? Pero si vemos una persona que dice, oh, por Dios, lo hizo tan realista. Siempre va a estar ese factor de impresión que la gente llama factor humano o alma o lo que quieras. La lógica se puede aplicar a todo lo que usa las cualidades de una IA. Los textos, los audios, los videos. Yo lo he dicho antes y lo repito. De momento, la IA no va a poder reemplazar a nadie. Vivimos en una época donde la IA todavía no puede reemplazar a nadie. Que hay artistas que, este, tienen miedo de eso. No entiendo por qué. Que hay personas que están utilizando la IA para hacer imágenes guapas. O para adelante, pero la gente va a seguir comisionando a la gente. Porque, número uno, es un sistema que está ya más, este, está más estructurado. Ya tiene sus pros y sus contras bien establecidos. Y es más fácil de acceder que contratar a alguien que, de hecho, sepa utilizar la IA de verdad. Yo conozco a un par de gente que está utilizando la IA. Y lo que está haciendo es bastante espectacular. Videos, tonto. Podría hablar con Walter White en un chat de caracteres. Para estafas también. Luciferius me quiere por X100. El arte es un lujo, no una necesidad. Sí. Pero también lo eran los muebles hace siglos. Eran solo hechos a mano. Y ahora existe Ikea. Por más que no sea arte, tendrá sus usos a distintas necesidades. Sí, es lo que digo. No pagaré por un dibujo para un personaje de D&D que solo usaré unas olas. Es lo que digo. Forstup me quiere por X100. Que es una herramienta que se va a terminar aplicando tarde o temprano. Creo que lo que los artistas no entienden es que parte de sus comisiones vendrán de gente que busque imágenes cumplidoras. Y ese es el segmento que van a perder. No sé. Eso es lo que les estaba diciendo. Que esto es algo que tarde o temprano se va a terminar aplicando. No es que simplemente vamos a ignorar el hecho de que esto tiene un potencial. Es una herramienta más. Y él podría confirmar mi teoría más fufa. Igual y de todos modos no puedo ser completamente hipócrita con el asunto de las IAs. Es porque uno de mis videos favoritos de Mortal Kombat es de los personajes jugando uno. Es lo que puede hacer una voz cuando sabes muy bien lo que estás haciendo. Así es como puedes hacer sonar una IA cuando sabes lo que estás haciendo. Y uno de mis memes favoritos del año pasado fue X-Serie, pero son modelos de Valenciaga. Buenísimo. ¿Y sabe por qué igual me dieron gracia? Porque tienen intervención humana. Y ni siquiera es que la IA no tenga ningún mérito, porque como dije antes es una herramienta. De hecho se pueden hacer cosas muy interesantes con el acabado un cani que tiene para hacer medios que precisamente no deben transmitir humanidad. Aunque irónicamente el darles ese valor o intervenirlas es lo que las hace volverse arte de su manera. Lo que sí puedo decir a los artistas que vean este video es que no desistan del arte por la mera existencia de las cosas hechas por IA o quienes lo endiosan como si poner descripciones en un generador fuera remotamente comparable a dibujar. De por sí que este tipo de gente no estarían dispuestas a ser clientes de comisiones por más baratas o elaboradas que sean y aunque estuviéramos en un mundo donde la IA no existiese, seguirían sin comprarle a algún artista porque simplemente no lo aprecian. Entonces queridos clientes y artistas por igual, no vayan a desistir de las comisiones. Porque después de todo, no puedes perder algo que nunca tuviste. Ok, me voy a marcar un speedrun en este mismo momento porque resulta que... Got, otro video Got the Cookie Queen. Me encanta escuchar a Dio Brando cantar cosas. Me alegra apreciar mejor el punto de vista del perrito penchoncho. De nuevo, yo sé que muchas personas están de acuerdo con mi punto de vista. Respeto eso también. Respeto completamente que la gente no opine como yo. No pasa nada. Somos personas, tenemos opiniones. Pero yo por lo menos veo de mejor manera el desarrollo de las IAs. Siento que es una herramienta a la que sí o sí tenemos que darle la bienvenida. Y en vez de pelear contra ellos, sería mejor simplemente ver cómo podemos adaptarnos a esto. Y en vez de que los artistas vean esto como una futura competencia o algo de lo cual renegar, poder explotarlo para ver cómo podría eso beneficiar su trabajo incluso. Por lo menos es lo que a mí me gustaría que terminara siendo la IA. No un reemplazo de algo, sino una mejora o ayuda de algo. Porque si esta actitud de nosotros versus eso, porque al final es una herramienta, es lo que es. No es una persona, no es una verdadera inteligencia artificial, no es algo que tenga sentimientos. Es una herramienta. Si sigue así ese pensamiento, pues al final les va a explotar bien fuerte en la cara. Leo, podrías ver el video de IA. Pero eso, Kuki, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, por favor escríbeme y lo borro inmediatamente. Sin peros ni nada. Gracias.